Se acerca el gran acontecimiento del verano. Estáis en el rodaje de la película original Disney Channel, Team Beach Movie. Estar aquí, en Puerto Rico, rodando un musical de Disney Channel es una experiencia increíble, es como un sueño. Los ensayos han sido divertidos y todo un reto. Las primeras dos o tres semanas fueron como un campamento de baile. Nuestro correógrafo es una maravilla. Repetimos. Se ven las diferencias de movimientos entre surferos y moteros. Los moteros se mueven en grupo y van agachados como en una moto. Los surferos son más alocados y saltan un montón. El baile representa su personalidad y eso mola. Nos hemos divertido mucho con los números. Estoy deseando verlos todos seguidos en la pantalla. La gente va a alucinar. Mi número favorito es Cruising for a Bruising. Fijaos en mí. No, no, we're not gonna have it any other way. Cruising for a Bruising es el primer número de los moteros y es una locura. Para Ross el baile es su vida. Los actores son muy buenos bailarines y los bailarines pueden ser muy buenos actores si los juntas. Para que bailen juntos surge la magia. Cinco, seis, siete, ocho. Hay un montón de cosas buenas en esta película. Tiene comedia, música, bailes, personajes graciosos. Tiene un poco de todo. No te lo puedes perder. Es el gran acontecimiento del verano. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. ¡Gracias!